Muy buenas tardes amigos, yo soy Álvaro Felipe desde Lima, Perú y bienvenidos al curso Figma desde cero. Hoy es la primera de 12 clases, este curso se va a extender durante 3 semanas, es muy intenso este curso. 12 clases en las que vamos a aprender a utilizar Figma. ¿Qué cosa es Figma? Figma es un programa de diseño, diseño gráfico y diseño de interfaces, aunque, bueno, su objetivo principal es el diseño de interfaces, que es una interfaz, una interfaz de usuario, ¿no? Una interfaz en términos generales, generales, no hablando de interfaz de usuario, es toda capa de comunicación que esconde lo que está por debajo. Por ejemplo, una API para los que programan es una interfaz, ¿no? Que comunica backend con frontend. Hablando de interfaz de usuario, recuerden, toda interfaz es una capa de abstracción que oculta lo que está debajo, pero te permite interactuar. Entonces, una interfaz de usuario permite que, por ejemplo, un usuario ejecute un comando sin escribir código. Por ejemplo, el pulsar un botón, ¿no? Pulse ese botón, pero por debajo algo está ocurriendo cuando el usuario pulse ese botón. Ese es un ejemplo sencillo de interfaz de usuario, ¿no? Entonces, el usuario tiene una interfaz amigable que le permite navegar por una web, navegar por una aplicación, sin tener que entender todos los procesos que están corriendo por debajo. Esa es una interfaz de usuario. Lo que tú ves en una aplicación, lo que tú ves en una página. Las interfaces de usuario, obviamente, deben diseñarse. Cómo se diseña un póster, cómo se diseña un afiche. Obviamente, hay reglas diferentes por tratarse de un tema ya de interacción, ¿no? No es un póster y ya. Pero, en términos muy básicos, se comparten muchos conceptos del diseño, entre el diseño gráfico y el diseño de interfaces. Ahora bien, cuando nosotros queremos diseñar interfaces, tenemos bastantes aplicaciones a la mano. Por muchos años, la aplicación más usada ha sido Adobe Photoshop. ¿Por qué? Porque Adobe Photoshop, digamos, que tenía muchas opciones que nos permitían agregar efectos, cosa que no tenía Illustrator, por ejemplo. Si tú usabas Illustrator para diseñar una interfaz, luego tenías que igual usar Photoshop para añadirle algunos efectos. Por eso es que la mayor cantidad de gente usaba Photoshop. A pesar de que Photoshop nos daba archivos muy grandes, muy pesados, que podían ser bastante lentos al momento de abrir una capa, de abrir otra. Era bastante lento, pero aún así era lo mejor que teníamos. Teníamos también Adobe Fireworks, que era, en teoría, el programa orientado específicamente al diseño de interfaces. Photoshop nunca lo fue. Photoshop ha sido siempre para fotografía. De ahí su nombre, ¿no? Pero la gente usaba más Photoshop porque, bueno, Photoshop ha sido el programa más usado. Es como la joya de la corona de Adobe por años, ¿no? Bueno, los tiempos cambiaron y para estas épocas ya tenemos un montón de aplicaciones nuevas para hacer diseño de interfaces. Creo que la mayor división que hubo en este tema del diseño de interfaces fue cuando años atrás aparece Sketch con mucha fuerza. A pesar de que Sketch era un programa solamente para Mac y sigue siendo un programa para Mac y no está en sus planes hacer un programa para Windows, pero fue, digamos, el primer momento en que la gente empieza a moverse de Photoshop a una aplicación pensada únicamente para diseño de interfaces. Pero Sketch tenía grandes carencias. Esas carencias de Sketch se complementaron con plugins y con otras aplicaciones como, por ejemplo, Marvel o InVision que permitían hacer prototipado. ¿Qué cosa es prototipado? Convertir un diseño estático en un diseño interactivo. Es decir, que el usuario pueda hacer clic en una región de ese diseño y ese clic te lleve, por ejemplo, a otra página, como si estuvieras navegando por una página web o por una aplicación. El siguiente momento, por decirlo así, es la llegada de Adobe XD. Adobe XD es una aplicación muy joven. Tenemos un curso de Adobe XD aquí en Editing. Y Adobe XD es de la casa, pues Adobe, que es la misma dueña de Photoshop, de Premiere, de Illustrator, de After Effects. Por lo tanto, pues tiene una empresa muy grande detrás y esa es su principal fortaleza. De por sí, Adobe XD es una aplicación muy buena. También tiene carencias, ninguna es perfecta, pero su principal fuerza, su principal fortaleza es su integración con otros programas de Adobe, porque es de la misma familia. Entonces, para mucha gente que sigue usando programas de Adobe, moverse a Adobe XD era bastante sencillo. Era como un paso natural. Y Adobe XD lo que hizo fue agregar prototipado, que Sketch no tenía. Entonces, digamos que es el segundo gran momento. Y aparte que Sketch le agrega, perdón, Adobe XD le agrega prototipado, cosa que Sketch, me parece que Sketch ya lo tiene ahora, pero en su momento no lo tenía. Entonces, Sketch agrega, perdón, Adobe XD agrega prototipado y Adobe XD además funciona en Windows. Así que frente a una aplicación que solamente funciona en Mac y que los que usamos Windows, como yo, teníamos que quedarnos solamente a mirar de lejos y decir, bueno, algún día. Pasamos a una aplicación que funciona en Windows y funciona en Mac. Pero llegó un tercer momento. Y ese tercer momento es en el que vamos a trabajar todo este curso. El momento en que llega Figma. Figma es una aplicación muy joven. Lleva apenas unos cuatro años con fuerza. En realidad tiene un poco más, creo que seis. No tengo clara la fecha y además este no es un curso de historia. Pero está entre seis, cuatro años. Por ahí va. Por ahí va. Realmente es muy joven esta aplicación. Adobe XD también es muy joven, pero con la diferencia que Adobe XD tiene una empresa gigante detrás. Que le permite meter más fuerza. Figma es una empresa muy joven y es un tercer momento en el diseño de interfaces. Porque ya pasamos de estar con una aplicación como Sketch, que es solamente para Mac, a una aplicación como Adobe XD, que es para Mac y Windows. A una aplicación que corre en el navegador y que se permite y que puede ejecutarse en cualquier sistema operativo. Ya sea en Windows, en Mac, incluso en Linux. Porque está en el navegador, en el browser. Eso es genial. A mí me encanta la web porque la web es lo más democrático que existe. La web no está amarrada a un sistema operativo. Y eso me parece fantástico. Y eso es lo que yo siempre digo. La web nunca se va a morir porque la web es democrática. En teoría. No hay gente que quiera adueñarse de la web como Facebook, Google y otras cosas. Pero en términos de aplicaciones, no está asatado a un sistema operativo en la web. Entonces, Figma agrega, primero, trabajo en el navegador. Entonces, no está asatado a un sistema operativo. Y segundo, agrega trabajo colaborativo en tiempo real. Y eso es una cosa maravillosa. Es un cambio total de mentalidad. Porque en Adobe XD, en Sketch, todavía tenemos que compartir los archivos, hacer reuniones en las que podamos consolidar. Por ejemplo, si somos tres diseñadores en el equipo, luego tenemos que ver qué hizo el diseñador A, comparar con lo que hizo el diseñador B, y unificar los trabajos con lo que hizo el diseñador C. Y si alguno hizo algo diferente, hay que ver cómo resolverlo. Es un caos. Se gasta muchísimo tiempo en ese proceso de revisión. Figma agrega el trabajo colaborativo en tiempo real. De esa manera, podemos trabajar a la vez, en simultáneo, entre varios diseñadores, y tener una sola fuente de verdad. ¿A qué me refiero con una sola fuente de verdad? Un solo source, un solo origen de todo. Por ejemplo, si los botones son azules, por ejemplo, esos botones azules están en un lugar de Figma. Ahí están. Y de ahí se cogen para todo el proyecto, para todos los archivos. No es que hay un botón azul en este archivo, un botón rojo en este otro archivo, un botón verde en este otro archivo, que luego haya que ver cómo los unificamos. Hay una sola fuente de verdad, porque todo está en la nube. Todo está en la nube en Figma. Entonces, ese es el tercer gran momento, y personalmente creo que es el futuro del diseño de interfaces, y del diseño en general. Una vez que tú pruebas trabajar en la nube, realmente no quieres volver a trabajar en el escritorio, guardando archivitos, mandando archivos adjuntos por email, o compartiendo adjuntos por Slack. Ya no quieres, en serio. Y dices, no, yo no vuelvo a trabajar offline. La única ventaja es trabajar offline, cuando no tienes internet. Digamos que es la única ventaja. Pero las demás son puras. Perdón, creo que me expresé mal. La única desventaja es que no puedes trabajar offline. Pero todo lo demás son ventajas. Trabajas en equipo, pueden trabajar juntos a la vez, simultáneamente. Hay una sola fuente de verdad. Hay control de versiones. Hay una especie de Git, por decirlo así, para diseño, cosa que nunca ha habido. Se han hecho muchos intentos de hacer un control de versiones para diseño y nunca se ha encontrado una forma adecuada hasta este momento. Entonces, Figma, digamos que es el tercer gran momento del diseño de interfaces, porque funciona por web, en tiempo real, colaborativa, control de versiones, todas esas cosas que nunca antes habíamos tenido. Hablemos en primer lugar de User Experience y User Interface, que es el contexto para trabajar con Figma y cualquier programa de diseño de interfaces. Entonces, el contexto, es decir, ¿dónde estamos parados? ¿Por qué debemos usar estas aplicaciones? ¿Qué lugar ocupan estas aplicaciones en el desarrollo de software y de producto? En primer lugar, el mundo está moviéndose mucho, mucho, mucho por el software. O sea, un programador de software tiene trabajo asegurado. Eso lo decíamos en el curso de programación este viernes pasado en Lima con Alexis y Beto. Si sabes programar, tienes el trabajo asegurado. ¿Qué tiene que ver esto con Figma? Si Figma es diseño, que todo desarrollo de software requiere una interfaz de usuario. Tú podrías sacar un template y usar un template que no te da ninguna personalidad para tu proyecto, ninguna capacidad de personalización, o diseñar tus interfaces desde cero. Eso significa que en el mundo del desarrollo de software, cada vez hay más demanda de diseñadores de interfaces y diseñadores UX. Muchísima demanda. Así que también, si te especializas en diseño de interfaces, trabajo no te va a faltar. Cada vez se demandan más y créanme, hay pocos. Aquí en Edetim también hemos sufrido para encontrar diseñadores de interfaces porque necesitamos, Edetim necesita y nos cuesta encontrar. Probablemente, después de este curso, lancemos una convocatoria para diseño de interfaces con Figma y alguno de ustedes se ha contratado en Edetim, o en cualquier otra empresa. Hay mucha demanda. Pero, ¿qué lugar ocupa el diseño de interfaces en todo este mundo del desarrollo de software? En primer lugar, hay que entender la User Experience. User Experience es experiencia de usuario. Toda aplicación, todo software va a ser usado por un usuario. Aunque suene un poco a trabalenguas, pero es la verdad. Un ser humano, un usuario lo va a usar. Por ejemplo, tú creas un chat tipo WhatsApp. Hay personas que lo van a usar, ¿cierto? No es que pones la aplicación y listo. Si no lo usan las personas, tu producto al final no sirvió de nada. Tienen que usarlo las personas. Pero las personas podrían encontrarse con problemas. Tal vez la letra es muy chiquita y no alcanzan a ver. Tal vez cuando hacen clic en un botón no se abre lo que ellos esperaban. Tal vez tienes un plan de pago, pero los usuarios no lo encuentran porque no está la opción muy evidente para suscribirse y está escondida entre varios menús, etc. Entonces, aunque tu aplicación funcione, la experiencia de usuario puede ser confusa o puede ser buena. Entonces, ¿qué cosa es Use of Experience? Es todo un conjunto de disciplinas que estudian la experiencia de un usuario al utilizar un producto. No solamente software, puede ser incluso una tetera, puede ser un zapato, puede ser un automóvil, cualquier producto. Pero el usuario tiene una experiencia que puede ser bueno o malo. Imagínate que en un automóvil, por poner un ejemplo muy loco, pero que en un automóvil los pedales estén invertidos. El de frenar sea acelerar y el de acelerar sea frenar porque a alguien se le ocurrió ser innovador. ¿Qué va a pasar? Alguien se va a matar y tal vez matar a más personas. Ese es un ejemplo un poco tonto, pero para que se hagan de cuenta lo importante que es la experiencia de usuario en un producto. Una mala experiencia de usuario puede crear catástrofes. Entonces, Use of Experience es un conjunto de disciplinas muchas disciplinas. Aquí te he puesto algunas. Por ejemplo, Usabilidad. Que el producto sea usable, que el producto cumpla con su objetivo. Arquitectura de la información. Cuando hablamos de productos digitales, la información es muy importante. Por ejemplo, en Edteam, ¿qué cosas es nuestra información? Los posts de la comunidad, el blog, los cursos mismos, las clases de los cursos. La arquitectura de la información define cómo organizas la información para que sea fácil de encontrar y la gente no se confunda. User Research implica la investigación de los usuarios. En el ejemplo del auto, tú dirás, oye, pero si le cambio los pedales al auto y le pongo bien grande un letrero que diga cuál es para frenar y cuál para acelerar, el usuario los va a ver, va a ver los letreros y no se va a confundir. Podríamos decir que sí, pero tal vez el usuario tiene tan interiorizado de manera tan ya intuitiva que ni mira, solamente su pie presiona automáticamente el pedal porque ya está, ya tiene eso interiorizado en su mente. ¿A qué quiero llegar? A que el User Research, es decir, la investigación de los usuarios nos permite saber cómo piensan los usuarios, cuáles son sus patrones de uso, cuáles son sus costumbres y de esa manera podemos nosotros diseñar una aplicación que cumpla con esa forma de usar el producto que tienen los usuarios. Accesibilidad es que sea accesible a muchos tipos de personas. Por ejemplo, si tú haces veredas, aceras, le llaman en otros países, sin una rampa para las personas con discapacidad que necesitan usar sillas de ruedas, no estás dando accesibilidad a este producto porque estás imposibilitando que ciertas personas lo usen. De igual manera, en el software tienes que pensar en las personas con problemas de visión o incluso personas que no pueden ver y que necesitan programas que les lean el contenido. Entonces, el contenido tiene que estar debidamente etiquetado para que los lectores puedan trabajar bien. Eso también es parte del User Experience. El análisis del negocio implica estudiar los objetivos de la empresa con la que estás trabajando para saber cómo resolver los problemas de esta empresa. Esto es mucho más amplio User Experience, pero User Interface es una parte de UX. Es una parte del User Experience. y User Interface es el diseño de la capa visual de lo que el usuario ve. En User Interface hay wireframes que son como el esqueleto, como el plano de una interfaz. Los mockups que son una representación gráfica fiel al producto final. Fiel, fiel, tal cual. El prototipado que es que agrupa varios mockups con interacción entre ellos. Puedes hacer click en ellos, puedes hacer scroll en ellos. Entonces, ya imitan el comportamiento de una aplicación. Y los sistemas de diseño son todo un conjunto de elementos y de reglas y de documentación para crear interfaces de usuario coherentes. Todo eso lo vamos a ver a lo largo de este curso. Pero, para hacer una analogía con los que son desarrolladores web, por ejemplo, podríamos decir que UX es casi, casi, casi como el back-end, mientras que UI es como el front-end. ¿En qué sentido? En que la interfaz es la capa superior con la que interactúa el usuario. Lo que ve el usuario, de lo que se enamora el usuario. Pero, por debajo, están todos estos temas de usabilidad, de arquitectura, de user research, que le dan razón de ser a la interfaz. No es hacer una interfaz bonita y ya. Detrás deben haber otras cosas. No vamos a ver UX en este curso. Lo vamos a mencionar muy por encima. Pero, quiero darles esa perspectiva, a ese contexto. Figma está aquí. Figma no desarrolla una aplicación. Luego de hacer los diseños de interfaz, esos diseños de interfaz deben ser llevados a código por programadores. No hay un botón mágico que te convierta esto en aplicación. Si bien es cierto, se puede extraer código, se puede, digamos, crear algo básico con algunos clics, pero no es recomendable. ¿Listo? Lo ideal es que se separen los equipos y los diseñadores de interfaces hagan una cosa y luego los programadores lleven esto a código. Bien, lleguemos rápidamente al concepto de Figma. ¿Qué es Figma? Bueno, ya les dije, pero lo voy a recordar. Figma es una aplicación de diseño de interfaces basada en web. Es decir, que a diferencia de las aplicaciones que requieren ser instaladas, Figma funciona desde el navegador, lo que significa que puede usarse desde cualquier sistema operativo y además se puede trabajar en grupo. Lo que ya les he dicho es como un resumen en esto, pero vamos a los conceptos clave de Figma que esto es como más interesante. ¿Qué cosas tiene de particular Figma? En primer lugar, vamos a ver los planes que es algo que están preguntando mucho. Esto no es hacerle publicidad a Figma ni nada, sino simplemente es que ustedes sepan cómo lo pueden utilizar. Tienen un plan gratuito, 100% gratuito, gratuito para siempre, no es gratuito por 30 días ni nada de eso, es gratuito para siempre y pueden trabajar hasta dos personas a la vez en tres proyectos. Tú dirás, oye, tres proyectos como que es muy poquito, realmente no es muy poquito. Nosotros tenemos creo que tres proyectos nada más en Editeam. Obviamente usamos una cuenta de pago porque tenemos más editores, pero tenemos apenas tres proyectos. Les voy a explicar en un momento cómo se organizan los archivos en Figma para que vean que con tres proyectos podrían tener archivos ilimitados. 30 días de historial de versiones hasta dos editores, pero miren, almacenamiento ilimitado. ¡Wow! El plan profesional que cuesta 12 dólares al mes por persona si es que pagas un año, pero si pagas mes a mes te cuesta 15 dólares. Tienes proyectos ilimitados, tienes control de versiones ilimitada. Puedes hacer permisos personalizados para cada archivo. Puedes tener invitados y puedes, esto es la cosa más bonita del mundo, compartir una librería de archivos con todo tu equipo para que todos tengan los mismos botones, los mismos íconos, los mismos componentes, etcétera. Todos. Eso es espectacular y lo van a ver en este curso. Y luego tienen el plan ya empresarial que es una cosa ya de las empresas, que por ejemplo te bloquean el uso en ciertas computadoras, el control de acceso, etcétera, etcétera. No vamos a ver eso porque eso es para un público más empresarial. No es que esté mal, pero se puede leer desde acá, ¿no? Listo. Aquí hay una comparación más detallada a la que no vamos a entrar tampoco porque, repito, eso lo puedes ver tú. Muy bien, algo que preguntaban. Browser versus instalación. ¿Lo puedo usar desde el browser? Sí, lo puedo usar desde el browser. Miren, vamos a firma.com firma.com de hecho es lo que estoy diciendo todo este rato que lo puedes usar desde el browser. Aquí está. Está en el browser. Puedo abrir por ahí un diseño. Por ejemplo, ¿cuál abro? Este de acá, por ejemplo. Miren, está cargando. Ahí cargó. Y esto es completamente vectorial. Miren, ahí está el póster del curso. Esto es completamente vectorial. ¿Lo ven? Qué bonito. Listo. Esto es web. Miren qué fluido va. Y estoy transmitiendo. Estoy transmitiendo y esto va muy fluido. Miren cómo hago zoom, bajo, regreso. Muy fluido en web. Ahora, yo también puedo descargar Figma, pero ahí sí, el programa de escritorio está solamente disponible para Mac y Windows. No para Linux, pero Linux lo puede usar desde el browser, así que no pasa nada, realmente, no pasa nada. Ahora, en mi opinión, yo te recomendaría, si eres usuario ya más avanzado, usarlo desde escritorio. Bueno, no si eres avanzado, pero me refiero, si tú vas a usar Figma de manera ocasional, por ejemplo, eres programador y quieres hacer algunos diseños rápidos, algún banner para tus redes sociales, cosas rápidas, está perfecto desde el browser y lo puedes usar desde Linux. Pero si quieres ya trabajar, yo te recomiendo la aplicación de escritorio, que realmente es una aplicación con tecnologías web, pero te da algunas ventajas. Vamos aquí, Figma.com slash downloads y desde aquí tú lo puedes descargar. Ahí está para Mac, para Windows, ahí están las aplicaciones para móvil también, para desde el móvil poder ver los diseños. La ventaja de la aplicación móvil, la vamos a abrir por acá, perdón, la aplicación de escritorio, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? F, F de Figma, F de Figma, aquí está, Figma. La ventaja de la aplicación de escritorio es uno, que te guarda los trabajos en caché local, de tal manera que si tú te desconectas de internet podrías seguir trabajando, pero con limitaciones, con limitaciones, no es 100% offline, por ejemplo, los componentes o las librerías compartidas dejarían de funcionar porque ya no tenemos conexión a internet, o sea, no es 100% offline, aún no, cuando llegue el momento en que sea 100% offline de verdad va a ser una maravilla. Otra ventaja es que es más fácil de navegar, porque cada documento que tú abres, por ejemplo este, vamos a abrirlo, se abre una nueva pestaña de manera automática, entonces tú tienes pestañas por cada archivo de Figma que tengas abierto. En browser tú lo puedes hacer también, pero te tocaría decirle explícitamente clic derecho a abrir una nueva pestaña, porque si no, te va a tocar darle atrás o volver al inicio y abrir otro y si se vuelve un poco tedioso desde browser tener varios archivos o moverse entre archivos dentro de Figma, se vuelve muy tedioso. Aparte que en la aplicación tenemos este botoncito de acá que nos permite ir al inicio, botoncito que no tenemos en web porque bueno, es que en web tenemos solamente una pestaña, pues no, aquí ya están las pestañas embebidas y tenemos siempre una pantalla de inicio. Para ir a la pantalla de inicio en web tendríamos que, miren, en web tendríamos que ir acá al menú y decirle Back to Files, pero al decirle Back to Files, bueno, salimos de el archivo en el que estábamos trabajando en ese momento y luego para abrir de nuevo el archivo habría que buscarlo y volverlo a abrir, es un paso más. Claro, tú podrías dar clic acá, clic derecho y Open in New Tab. Tampoco es que el mundo se acabe, después sale Open in New Tab y siempre tener en otra pestaña la página inicial. Ya depende de ti. A mí se me hace más cómodo esto. Pero otra razón por la que yo te recomiendo la aplicación de escritorio son los atajos de teclado. Si tú tienes muchas extensiones en el browser como yo, yo tengo muchas y hay otras escondidas porque le añaden funciones y me gusta trabajar con cosas que le añaden funciones al navegador, los atajos de teclado de Figma podrían entrar en conflicto con los atajos de teclado de otras extensiones que tengas en el browser. Me ha pasado. Entonces, en Figma el atajo es tal cosa. Tú le das el atajo pero otra aplicación, una extensión del browser tiene capturado ese atajo y no lo puedes usar. En cambio, si usas la aplicación con Figma de Figma de escritorio puedes usar los atajos de teclado sin que haya conflictos. Esa es la otra razón por la que yo te recomiendo la aplicación de escritorio. Al final decides tú. Otra cosa interesante es que tenemos algo llamado Fonts Helper. Si tú usas la versión web tienes que instalar sí o sí Fonts Helper porque permite que la versión web lea las fuentes las fuentes tipográficas los tipos de letra para decirlo más fácil que tienes instalados en tu sistema operativo. Si no, no las va a detectar. Pero si tú instalas la versión de escritorio ya no tienes que instalar Fonts Helper. Ya está. Ya de manera automática reconoce las fuentes que hay en tu sistema operativo. Hablando del offline y el offline ya te expliqué en la aplicación de escritorio si por ejemplo yo abro este archivo ya se guardó en caché local y se desconecta mi conexión a internet se pierde yo puedo seguir trabajando en el archivo. O sea, hay modo offline pero no es 100% porque hay cosas de Figma que sí requieren internet que no van a funcionar. Pero las cosas básicas de diseño sí van a funcionar aún sea offline. ¿Listo? Luego es el trabajo colaborativo. Miren aquí hay alguien trabajando de manera colaborativa se llama David Elvis Rivera de Nera Cabrera. Él está ahorita trabajando en este archivo y lo pueden ver pueden ver su cursor esto es real. O sea, yo puedo editar no sé si David me está escuchando y puede editar algo para que lo vean aunque se va a demorar. mira, ahí está seleccionando algo. Ahí hizo un cambio David ¿lo ven? Esto es colaborativo de adeberas. Miren, voy a cambiar algo lo voy a mover para acá y vamos a ver si David lo regresa a su lugar o piensa que David lo está regresando a su lugar ¿lo ven? Miren, mi cursor está arriba. Esto es fantástico. Por eso les decía en el momento en que tú empieces a trabajar en la nube ya no vas a querer trabajar en escritorio con archivos compartidos mandando adjuntos y esas cosas ya no vas a querer trabajar así. Es una maravilla. Puedes tener una reunión de Skype de Zoom de Hangouts de lo que quieras con todo tu equipo y todos diseñar en conjunto metiéndole la mano al mismo archivo es una maravilla en serio se trabaja muy bien así. Ahora, características rápidas de Figma diseño vectorial en la nube ya lo vieron todo es en la nube prototipado que son los mockups interactivos que me preguntaban trabajo colaborativo y en tiempo real ya vieron que es en tiempo real ya vieron cómo David hizo cambios yo también hice cambios y todo funciona tenemos historial de versiones esto es una maravilla para los que no conozcan qué es un historial de versiones es una lista de todos los cambios que se han hecho en un archivo entonces tú puedes retroceder al cambio que se hizo hace dos semanas por ejemplo y ver cómo fue evolucionando un proyecto eso es algo que para los programadores se hace con Git y nunca hemos tenido de manera eficiente con diseño y ya con Figma lo tenemos otra gran ventaja de Figma es que tiene un sistema de diseño centralizado yo les voy a compartir estas notas para que ustedes las tengan un sistema de diseño centralizado significa que tenemos un solo lugar un solo lugar del cual traernos los componentes para nuestros diseños les voy a mostrar para que en Figma miren estoy aquí bueno David lo dejó aquí creo que se fue a almorzar o no no sé ah no por ahí está miren por acá assets yo voy a buscar logo miren logo y ahí está el logo de Tim lo ven miren lo suelto acá y este logo está en mi biblioteca de archivos miren tengo por acá más logos logo de Twitter logo de Facebook logo de Airbnb logo de Pinterest de Rx de GraphQL por ejemplo Flash Flash miren tengo banderas díganme si esto no es espectacular tengo una sola fuente para todo mi equipo de diseño obviamente eso no apareció ahí eso con tu equipo lo vas construyendo vas creando tu propia biblioteca tu propia librería pero está centralizado y una cosa muy chévere que han lanzado hace poquísimo en Figma poquísimo poquísimo es Community Figma Community que es casi 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 el GitHub del diseño ¿cómo así? es que tú puedes tener un perfil público de Figma donde mostrar tus diseños al estilo de Dribble o al estilo de Behance para los que los conozcan con una gran diferencia como Figma es online tú puedes hacer un fork no sé cuántos programadores habrá ahorita en la transmisión que sepan lo que es un fork ¿no? que es una copia del proyecto para que tú puedas trabajar en esa copia entonces por ejemplo miren este es el post de Figma donde ellos anuncian la comunidad y por acá nos muestran algunas por ejemplo Slack vamos a entrar al perfil de Slack miren este es el perfil de Slack en Figma yo entro acá y miren me dice Duplicate es decir yo podría coger este trabajo de Slack duplicarlo es decir hacer un fork y tenerlo en mis archivos y así de muchas empresas y diseñadores se imaginan esto es maravilloso esto no se había visto en el diseño y ya con Figma Community tenemos esto también así que por eso les decía que Figma es como que el tercer momento del diseño de interfaces el cuarto incluso si consideramos a Photoshop entonces al final de esto espero que la cabeza la tengas así wow nunca esperaba esto yo siento que Figma es un enfoque de diseño más para los tiempos que corren actualmente más adecuada al momento actual tal vez hace unos años el navegador no tenía las capacidades que tiene ahora para que todo funcione de manera tan fluida pero ya lo tiene hablemos del interfaz de Figma ya dimos toda la introducción y a partir de ahora ya no hay más introducción a partir de ahora empezamos a trabajar en Figma directamente si tú querías aprender a usar Figma y decías me mareo con tantas cosas porque sí marea al comienzo este es el curso para ti para que dejes de perder el tiempo recuerda que el tiempo es el único recurso que nunca vuelve así que un curso como este te ayuda a que aprendas muy rápido Figma le encuentres todos los secretos todos los truquitos y ya puedas trabajar rápidamente ese tiempo que ahorras no tiene precio te conviene mucho comprar este curso o comprar una suscripción premium a Editing para que aceleres tu carrera muy rápido así que vamos a conocer Figma directamente en primer lugar esta es la pantalla inicial yo voy a trabajar en todo este curso con la aplicación ok con la aplicación no voy a trabajar con el browser es casi lo mismo pero ya les expliqué las razones para trabajar con la aplicación muy bien lo primero que tú vas a ver es esta interfaz lo primero que vas a ver son los archivos recientes es decir los archivos con los cuales has estado trabajando o has abierto últimamente estoy mostrándoles la cuenta de Editing en este momento en algunas clases por temas didácticos voy a crear una cuenta vacía desde cero para mostrarles algunas cosas pero en este momento como es la clase introductoria quiero que ustedes vean como se ve Figma ya en un equipo que está trabajando entonces aquí están los trabajos que hacemos en Editing miren ahí está Ed incluso ese Edi listo acá tenemos búsqueda así que acá podemos hacer una búsqueda por ejemplo de programación programación y miren busquemos por ejemplo Figma Figma versus Adobe XD miren justo lo que les estaba mostrando está trabajando David en una infografía o puedo buscar blog y miren hay un rediseño del blog ya esto es proyecto secreto luego lo vamos a ver ya por ejemplo miren certificados miren este es otro proyecto secreto en el que estamos trabajando en Editing el flujo de los nuevos certificados y así todas las cosas que vamos trabajando en Editing van pasando por acá luego se llevan al equipo de desarrollo que los va a ir trabajando entonces miren tienen una una sección de búsqueda pero lo mejor es que todo está ahí no es que oye quién diseñó esto en qué en qué computador está y llamarlo y decirle oye nos puedes enviar el adjunto del último diseño no todo está en un solo lugar no importa quién lo creó ya les expliqué que reciente desde acá pueden ver los plugins vamos a tener una clase dedicada a plugins tenemos los drafts que son los drafts son tus archivos personales si tú quieres hacer pruebas sin que el equipo las vea ¿por qué? tal vez porque son pruebas tuyas tal vez son experimentos y no quieres que el equipo crea que es un proyecto nuevo en el que estamos trabajando puedes usar drafts desde draft le das más y ahí puedes crear tus propios experimentos muy bien ahora tenemos el concepto de teams en Figma los teams son equipos de trabajo y tú podías tener bueno en el team tenemos un solo equipo de trabajo pero una empresa muy grande podría tal vez tener la aplicación móvil un team para la aplicación móvil es decir un equipo otro equipo tal vez para la aplicación web etcétera podría dependiendo del tamaño de la empresa entonces los proyectos se agrupan por equipos por teams miren este team se llama edteam bueno suena trabalenguas pero es así y acá yo puedo invitar miembros tengo cuatro miembros en el equipo yo design Juan Alexis que le llamamos design porque es el diseñador principal Juan Carlos y David y yo acá puedo invitar personas a mi equipo obviamente estamos en un plan pagado así que cada vez que yo invite miembros a mi equipo se va a cobrar de mi tarjeta eso es obvio sin embargo recuerda que tú puedes tener un equipo de dos personas en la cuenta gratuita para startups pequeñas para proyectos pequeños basta y sobra mira que de team es una empresa un poquito más grande y tenemos apenas cuatro así que para una startup para un freelance dos personas es más que suficiente y acá abajo me dice new team si yo quiero crear un nuevo equipo no lo quiero crear porque no quiero estar pagando demás me basta con un solo equipo pero ya ahora dentro de los equipos hay proyectos estos son los proyectos miren en realidad tenemos como les dije tres porque unas son las infografías otras son los postes de curso y los demás son UI User Interface pero los hemos dividido en tres solo por organización en los que estamos trabajando los que ya están terminados y el sistema de diseño la librería pero realmente es como si fuera uno separado en tres para organización las infografías los posters miren miren que interesante o sea nosotros podemos usar Figma también como una aplicación de diseño gráfico no solo de diseño de interfaces en Figma en Editing usamos Figma para diseño de infografías también no usamos Illustrator listo y dentro de los proyectos dentro de los proyectos existen archivos miren este es el equipo Editing que se podría llamar Marketing se podría llamar UI se podría llamar aplicación móvil lo que ustedes quieran depende de cada empresa dentro de los Teams de los equipos hay proyectos y dentro de los proyectos hay archivos ¿cuántos archivos pueden haber? ilimitados por eso les decía al inicio que Figma en su versión gratis te da tres proyectos pero con esos tres proyectos puedes tener archivos ilimitados así que no pasa nada eres libre de usarlo ahora bien cuando entramos a un proyecto a un archivo perdón un proyecto es una colección de archivos acuérdense pero cuando entramos a un archivo voy a crear un archivo nuevo desde Drafts para no estar tocando las cosas de Editing y no estar spoileando de cosas que no debería spoilear muy bien aquí tengo un nuevo archivo la interfaz de trabajo de Figma es la siguiente a la izquierda tenemos el panel de capas y de assets que son las capas igual que con cualquier sistema de diseño todos los objetos que vamos dibujando los assets en este caso son los componentes que podemos reutilizar eso sí es parte del plan de pago pero los vamos a ver más adelante por ahora no se complican con esto pero es muy chévere porque podemos tener como les decía hace un rato por ejemplo Logos puede hacer que todo el equipo de Editing encuentre los mismos archivos sin pedírselos a nadie no se los tienen que pedir a nadie y de esa manera trabajamos más rápido en la parte superior tenemos las herramientas acá tenemos las propiedades acá tenemos el zoom y si hay más personas trabajando en este archivo van a aparecer acá las herramientas son las herramientas para dibujar frame retángulo línea flecha vamos a verlo en la próxima clase pluma texto y comentarios esto es muy interesante puedes dejar comentarios y el resto del equipo los ve o incluso clientes pueden dejarte comentarios en la parte central vamos a tener opciones contextuales que significa que según la herramienta que tenga seleccionada estas opciones van a cambiar como acá no tengo nada seleccionado me sale el nombre del archivo yo puedo hacer clic y cambiarle el nombre por ejemplo nuevo archivo listo o yo puedo hacer clic acá miren mostrar el historial de versiones exportarlo duplicarlo renombrarlo borrarlo o moverlo a otro proyecto ahorita lo tengo en drafts entonces lo voy a mover por ejemplo al proyecto en proceso miren move y ahora está en proceso ya no está en draft es decir ahora todo el equipo lo puede ver cuando está en draft solo lo puedo ver yo entonces por ejemplo vamos a dibujar un rectángulo uy perdón voy a dibujar un rectángulo y miren como las opciones de acá cambian ¿vieron? ahora tengo opción para editar objeto para convertirlo en componente o para crear máscaras estas opciones van a cambiar según lo que yo tenga activo y en la parte derecha tenemos un panel con todas las propiedades del objeto seleccionado alineación tamaño rotación colores de frente colores de fondo efectos etcétera todo eso lo vamos a ir viendo en detalle en las próximas clases por ahora lo que yo busco es que ustedes se familiaricen con la interfaz también tenemos un menú donde tenemos varias opciones que vamos a ir viendo a lo largo del curso vamos a hablar de algunos atajos de teclado básicos que debes conocer hay muchos atajos de teclado pero los básicos que debes conocer son los siguientes en primer lugar control backslash hace esto es decir quita toda la interfaz de Figma las barras laterales y la barra superior para dejarte viendo el diseño nada más control backslash no el slash normal sino el slash al revés el slash invertido por ejemplo estamos trabajando aquí con Eddy y nos damos cuenta de que nos quita mucho espacio esto para verlo entonces control backslash y se va toda la interfaz de Figma también podríamos hacer nosotros un control shift slash control shift slash y solamente se va el panel de capas Juan Design si estás viendo la clase por favor entra al archivo de Eddy para mostrar otro detalle no al de Eddy no entra al de la infografía de Adobe XD de Adobe XD versus Figma quiero mostrar un detalle en conjunto para acercarnos alejarnos hacer zoom o zoom in o zoom out tenemos tres atajos el número 0 el número 1 y el número 2 esto es muy bonito número 0 te hace un zoom al 100% 100% o sea tal cual como debe verse 100% 1 el número 1 te hace un atajo te hace un zoom perdón que envuelve todo lo que estás viendo y una cosa bonita es que el número 2 hace un zoom a lo que tú tengas seleccionado en ese momento por ejemplo hago click a esos muñecos de aquí miren y presiono el número 2 en mi teclado 2 y me hace un zoom específico a ese elemento seleccionado entonces acuérdense 0 1 y 2 0 zoom al 100% 1 zoom para todos los elementos que se vean todos los elementos y número 2 un zoom al elemento seleccionado también puedes presionar la tecla más para hacer un zoom int o la tecla menos para hacer un zoom out más menos miren ahí está design y les quería mostrar que cuando estamos trabajando en equipo un compañero tuyo puede seleccionar algo y puede ser incómodo trabajar cuando un compañero ha seleccionado algo bueno voy a esperar que seleccionen algo listo ahí ha seleccionado el texto smart anime perfecto ha seleccionado tres está bien yo veo en qué está trabajando design pero podría ser incómodo cuando yo quiero ver realmente cómo es el diseño porque tengo todos estos cuadros azules molestándome entonces lo que hago es control alt backslash control alt backslash miren lo que hace desactiva todas las selecciones y cursores de otros compañeros de trabajo entonces si lo tengo ahí yo quiero ver cómo queda este diseño simplemente control alt backslash fantástico y además tenemos shift r para mostrar las reglas desde los cuales se pueden jalar líneas guía para orientarnos en el trabajo y también podemos mostrar transparencia con los números y la tecla shift por ejemplo acá tengo el logo de adobe exe bueno presiono 2 para hacer el zoom hasta ese elemento y miren shift 1 es transparencia al 10% se nota acá ven con shift shift 2 20 shift 3 shift 4 shift 5 shift 6 shift 7 8 9 y 0 que es 100 pero con shift mientras que en adobe exe no necesitas shift necesitas simplemente presionar el número esa es una pequeña diferencia que a mi al comienzo me costó entender pero es con shift por último moverte en el espacio de trabajo si estás con mouse es la clásica ¿no? o sea presionas la barra espaciadora y te mueves con el mouse yo no puedo porque ahorita no tengo un mouse tengo un touchpad pero presionas la barra espaciadora y te mueves control y rueda del mouse hace zoom zoom in o zoom out presionando control pero si estás al menos en windows que es lo que yo uso el zoom lo puedes hacer con control y dos dedos hacia arriba o hacia abajo en el touchpad ahorita estoy manejando el touchpad miren dos dedos hacia abajo zoom in zoom in dos dedos hacia arriba zoom out y para moverte en touchpad no puedes usar barra espaciadora lo que haces es dos dedos a la izquierda dos dedos a la derecha arriba dos dedos hacia arriba dos dedos hacia abajo y te puedes mover y realmente una vez que te acostumbras es muy fácil también puedes hacer pinch to zoom que es decir abre los dedos como en un teléfono pueden usar tranquilamente el touchpad o usar un mouse el que les acomode mejor con el que se sientan mucho más cómodos entonces terminamos la clase hablando de frames para eso vamos a crear o bueno ya tengo algunos archivos acá en draft el primer concepto que tú debes aprender en Figma una vez que ya entiendes la interfaz ya entiendes cómo moverte entre archivos ya entiendes dónde está cada cosa el primer concepto que debes aprender en Figma es el concepto de frames y está aquí frame o la letra F como atajo los frames son los equivalentes a los artboards en Adobe XZ Illustrator Photoshop y otros programas es casi casi lo mismo un frame es un cuadro un rectángulo donde tú puedes meter elementos es una manera de agrupar elementos en un solo lienzo pero muy inteligente tiene muchas opciones que les van a gustar mucho miren si yo presiono aquí frame miren que aparece a la derecha aparece font tablet desktop watch paper social media es decir tamaños personalizados para los frames esto es muy bonito miren iphone x iphone 8 plus bla 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 android por acá abajo tamaños de tablet tamaños de desktop tamaños de watch tamaños de papel para impresión a 4 a 5 a 6 letra tabloid o tamaños para social media miren un post para twitter un header para twitter un post de facebook el cover de facebook etc esto es muy chévere en serio que es muy chévere vamos a buscar un teléfono por ejemplo android listo automáticamente apareció el tamaño android aunque yo también podría presionar f y dibujar un árbol como me dé la gana y también darle al árbol o perdón un frame estaba pensando en árbol perdón un frame darle al frame el tamaño que yo desee por ejemplo 500 por 500 por ejemplo enter no perdón esta es la posición que tonto este es w de width y h de height 500 ahí lo tengo seleccionado presiono 2 recuerdan para hacer zoom solamente al elemento seleccionado y este es mi frame el frame puede tener color de fondo puede tener efectos eso lo vamos a ver en la próxima clase pero algo que yo quiero contarte de los frames que es fundamental para Figma es que tiene algo llamado layout grid solo los componentes y los frames tienen grids en Figma de los componentes vamos a hablar en una clase posterior pero por ahora vamos a hablar de los frames los grids aparecen por acá mira donde dice layout grid aquí le das click a más y de manera predeterminada te crea un grid de 10 píxeles es decir una cuadrícula miren de 10 píxeles esto puede ser muy útil para dibujar elementos que caigan exactamente en esas cuadrículas por ejemplo puedo dibujar un elipse y estar seguro de que ese elipse caiga en las cuadrículas miren voy a ampliar y puedo asegurarme de que caigan las cuadrículas con el ajuste aquí en la parte del zoom tenemos estas opciones miren pixel grid y snap to pixel grid es decir ajustate al pixel grid es decir pégate como un imán a los píxeles entonces aunque yo redimensione este elemento no va a medir 145.3 píxeles siempre va a medir píxeles enteros y se va a ajustar a la cuadrícula pero la cuadrícula te sirve para íconos por ejemplo es muy útil para íconos sin embargo hay otras cosas que te pueden ser más útiles yo puedo ocultar esto y crear más esto es un concepto muy chévere de Figma puedo crear otra cuadrícula u otro layout grid y en este caso hacer clic acá y decirle yo no quiero un grid yo quiero columnas muy bien y puedo decirle cuántas columnas quiero qué color con qué color se van a colorear se van a pintar mira si van a estar pegadas a la izquierda a la derecha al centro o stretch stretch es que se expandan hasta llenar todo como está en stretch pues esto es automático el ancho pero si yo le digo por ejemplo left ya me toca decirle el ancho por ejemplo el ancho sería 50 por ejemplo y creo 5 columnas de 50 con 20 de separación pegadas a la derecha a la izquierda en este caso derecha centro pero si yo pongo stretch ya se expanden hasta ocupar todo el espacio disponible yo puedo ponerle un margen por ejemplo decirle 50 de margen entonces 50 a la izquierda y 50 a la derecha y puedo ajustar la separación algo que me gusta hacer a mí por ejemplo cuando quiero definir un padding porque un padding es algo muy complejo de definir en un programa de diseño en css tú pones padding igual 10 píxeles por ejemplo bueno no es igual es dos puntos padding 10 píxeles y ya está ya hay una separación del borde hacia adentro de 10 píxeles pero como lo haces en un programa de diseño una forma es por ejemplo poner una sola columna y yo sé que necesito un padding de 50 entonces pongo 50 ahí tengo 50 y 50 muy bien pero le voy a dar otro más más y a este le voy a dar rows filas ah puedo crear filas también uno 50 50 porque se volvió loco filas stretch center ok ay ya sé que tonto es que le he dado gutter que es la separación pero debo darle margin me confundí de campo listo y ahí miren acá yo ya tengo un padding de 50 píxeles voy a crear otro frame y ese frame miren como tiene guías inteligentes lo voy a poner acá entonces ya sé que este segundo frame está exactamente 50 píxeles por dentro de este frame superior y como este es frame yo puedo a este frame darle otros grids por ejemplo a este frame le voy a decir oye yo quiero que tú tengas 5 columnas ahí está voy a darle otro color tal vez para que se diferencie y ahí está 5 columnas y puedo trabajar con esas 5 columnas tal vez yo digo necesito una organización en la cual acá haya una caja y esa caja se divide en 2 pero no me sirven estas columnas estas 3 tengo que hacer una división de 2 entonces acá mismo le puedo poner 2 columnas 2 tú dirás está chévere pero mira como se empieza a ensuciar no pasa nada vengo aquí oculto este menos es para borrar completamente estas columnas pero este es para ocultar mira oculto y ya tengo 2 columnas acá ese nivel de organización es extraordinario de hecho cuando hacemos layouts en editing nos sirve muchísimo crear frames anidados un frame tiene 4 columnas el otro tiene 3 el otro tiene 5 y podemos crear sistemas muy personalizados usando los frames y el layout grid de los frames cuando vayamos a componentes y a constraints los frames y los grids las columnas y las filas les van a maravillar en serio este es uno de los conceptos más poderosos de Figma por ahora les dejo con esto para que ustedes puedan ir practicando en casa con Figma y la próxima clase es mañana donde ya vamos a empezar a hacer dibujos con Figma y vamos a empezar a usar Figma como una herramienta de diseño vectorial bueno amigos muchísimas gracias por asistir a la clase gratuita de Figma del día de hoy recuerden que pueden ir a ed.team diagonal cursos diagonal Figma para tomar este curso completo pueden adquirir el curso o pueden adquirir un plan premium también les quiero contar brevemente que hoy hemos empezado con la campaña de promoción de Halloween la semana de terror en ed.team así que entra a nuestra página web ed.team si estás viendo este video tal vez en YouTube entra a nuestra página web y si estás viendo este video en nuestra página web anda corriendo a ver las promociones que tenemos por la semana de Halloween en ed.team tal vez te interesa Figma o tal vez te interesa todos los cursos que tenemos en ed.team diagonal premium nos vemos mañana mañana segunda clase de Figma desde cero en ed.team hasta la próxima chau 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 chau